Para los jóvenes, creo que para los niños está un poco elaborada Pero es una historia que trata de explicarle a los jóvenes Desde la llegada de los chichimecas de Xolot A la cuenca del Valle de México Ahorita tenemos hasta la independencia del pueblo mexicano De los tepaniecas de Azcapotzal Manejamos como sucedieron esos eventos Está brevemente ilustrada casi todo este texto Pero es un intento que estamos haciendo Oye, luego te estamos usando la fotografía fonética Ah, claro Sí, bueno Me han llegado muchas críticas, por fortuna toda La mayoría, la mayoría muy buenas Sobre el uso del náhuatl fonético Porque se les facilita la pronunciación Es más difícil de leer Los nombres de las divinidades Con la escritura convencional, por decirle así Y en realidad Creo que a los jóvenes y a los niños no les causa tanto problema Bueno, me ha llegado ahí uno que otra Pues no tan muy buena opinión Pero ya es de gente que me dice Oye, pues es que así no se escribe el náhuatl Bueno, es que estás faltando la ortografía Es que sí, bueno Y déjenme decirles que yo pienso que el náhuatl debe de escribirse como suena Y pues De hecho, en la página Realizamos una investigación O sea, no nada más es porque yo digo ¿Le puedes dar? ¿En cultura? ¿En náhuatl? Aquí van a encontrar una justificación gramatical Y un cuadro fonético Sobre por qué estamos escribiendo el idioma así Aquí les voy a explicar lo que son los ponemas Bueno, partiendo de las vocales Las consonantes Y les dice por qué utilizamos esa escritura Que yo creo que es lo ideal Yo creo que el náhuatl ya debe de De dar ese paso y dejar de estar sujeto a Reglas gramaticales impuestas por el español Además, si ustedes se van a una página de la SEP Que después la pondré en los links La SEP maneja Bueno, tiene la convención de manejar el náhuatl fonético Y tiene distintos alfabetos según la región Y según el idioma Entonces después les voy a pasar una liga Donde ustedes pueden consultar en persona esos datos Para que vean que todo esto no es inventado Tiene un sustento de fondo Bueno, vamos a la sección de cultura Y vamos a los mitos Bueno, aquí es Huchiloporcio y Susiocobis Es una interpretación Tanto fantasiosa, pero ahí está Bueno, aquí pueden elegir el mito que quieran leer Les recuerdo y les comento que son adaptaciones Son adaptaciones para los niños No son los mitos formales No son cuestiones académicas Es una adaptación para que el niño conozca Aunque si están basadas en investigaciones antropológicas ¿Hace aquí alguna pregunta? ¿Una pregunta? Si me preguntan que ¿Cuánto tiempo te tardaste naciendo? Bueno, pues En realidad es una investigación de varios años O sea, si acaso tres años de investigación Yo creo que Empecé a dibujar el primero El primero, el primero Hace como Dos años más o menos El primer personaje lo empecé a diseñar hace Dos años y fue Tlalot Empecé por ese Y de ahí y contando Contando Bueno, aquí porque Le haya puesto un cráneo sobre la cabeza No es porque se me ocurrió Esto lo vi en el Códice de Borja Que es de origen mixteco además Bueno, ¿alguna otra? Se preguntan que si Si no está aquí Si hay una previsión de poder tener el Kindle en día O crean una aplicación El Kindle en día Bueno, sí Juan Carlos está trabajando en una aplicación para Smartphone Y esperemos que pueda estar pronto No sé, digo Así que depende de los ritmos de él Es estudiante también de Antropología Entonces tiene que combinar ambas cosas Ah, por cierto Aquí siempre les va a aparecer El día actual El día en el que estamos Según la ecuación de Tenochtitl ¿Y su interpretación también? Ah, su interpretación la pueden ver No hay una ¿Por qué es lo que preguntan en la red? Ah, su interpretación ¿Y lo que preguntan? Digamos aquí ¿No al tonal del día? Sí Ah, al tonal del día Bueno Pues miren que aquí en esta página no lo hay Pero lo pueden consultar en tonal del día Ustedes pueden obtener ahí la fecha ¿Pueden ir a tonal del día? Claro Aquí ¿Es online? Sí Estamos online Ya ven aquí está tonal del día Y pueden consultar aquí el aspecto del día Bueno, el día Juan Carlos le agregó muchas cosas más completas ¿No? Por ejemplo El año Este, la veintena El atado La rueda de los atados Y el sol ¿No? Bueno, está mucho más completo en ese sentido Pueden entrar directamente A través de tonalquim.com O pueden entrar Mediante el link de teoyao .com ¿No? Siempre va a aparecer ahí Bueno, la sección de descargas Porque también esto es importante Eh... Bueno Nos hace falta trabajar de ahí También en descarga ¿Por qué? Y en descarga Bueno, nosotros también trabajamos para regalar cosas ¿No? Obsequiarles cosas a los niños Y a los jóvenes A los adultos A quien quieran Hay ahí para todo Asombrosamente el rango de edad Yo pensé que esto Empecé haciendo esto La verdad, honestamente Pensando en jóvenes como de De... De tre... Entre quince y dieciocho Más o menos Pensé como en ese rango Pero me ha llevado la gran sorpresa De que el rango es muchísimo más amplio Entonces me gusta Desde a los niños de cuatro años Hasta los niños de sesenta O sea, realmente Eso me ha agradado mucho Entonces pueden descargar Eh... Temas de escritorio Y... Creamos una... Una parte de... Para celulares también Que descarguen Ah... Por ejemplo Aquí temas para celular Para que ustedes descarguen Dame un clic a lo que quieras Entonces Alguien me dijo por ahí alguna vez Bueno es que tú Haces esto porque eres un big comerciante Digo bueno Pues si se puede sacar un dinero de ahí Pues está bien Bien recibido Pero... Pero en realidad Ahorita tenemos muchas cosas Para regalar en el sitio Bueno espero que sean Más todavía ¿No? Puedes regresar ¿Otra? ¿A la descarga? Aquí todavía Hay más cosas Creamos una sección de íconos Para carpetas De escritorio Entonces si ustedes Desean tener por ejemplo Estos Estos iconitos De los guerreros Los pueden descargar ahí Para PC Y para Mata Igual pueden descargar Aquí sus carpetitas Y... Sus iconitos Esto va a ir creciendo Coco Coco eh Digo Es una lástima Yo no lo puedo invertir No puedo trabajar En este tiempo completo Esto lo hago Después de mi trabajo O sea Yo trabajo En una editorial Con la imagen Y... Terminando mi trabajo No pongo a trabajar en esto Entonces Pues aunque yo quisiera avanzar Muy rápido A veces me cuesta trabajo ¿No? Bueno Eso es un... Básicamente Lo que consiste De la página Ahorita Inauguramos una tienda virtual Eh... Aquí ¿Dónde está? Bueno Inauguramos ahorita La tienda Eh... Mediante La cual Pueden adquirir Las postales Te vamos a regalar aquí El día de hoy Postales Eso está bien Y... Esperamos que Existe la oportunidad De brindarles Más cosas ¿No? Digo A mi me gustaría Poder regalarles todo Todo lo que sea Virtual Y para las Para las computadoras Posiblemente Vaya a ser gratis Pero Bueno Esto Cuesta imprimirlo Y eso Sí Necesita tener Un costo de recuperación Por lo menos ¿No? Pero en lo mayor En lo mayor De lo posible Vamos a procurar Hacer cosas Para obsequiarles Porque el interés De esto Es que se difunda La cultura Que se conozca Que los niños Le empiecen a agarrar Amor a todo esto Eh... Yo creo que es El dibujo La ilustración El entretenimiento Es un buen medio Para llegarle a los niños Que empiecen a generar interés ¿No? No que tengan que esperar Eh... 20, 30 años Para que alguien Les diga Oye ¿Qué estrategia? Este... ¿Has pensado En alguna estrategia Para comercializarlo O para hacer que Sea más accesible A los libros? Pues no La verdad no Miren Estuve viendo En el INA Fui a el INA Para meter esto En las librerías De los museos Les gustó mucho El trabajo Bueno Yo la verdad Pensé que me iban a votar Luego, luego Bueno Les gustó Mucho el trabajo Y me pidieron Que esperara un poco Porque todo esto Tenía que ser evaluado Por un comité Pero Este, sigo esperando ¿No? Porque además Se vino el cambio De sexenio Y hubo muchos problemas En el INA Entonces se supieron De la toma Del museo de antropología Entonces todo eso Como que ha ido dilatando Entonces pues Yo sigo esperando Para ver si esto Lo podemos colocar En los museos Pero Mientras aquí Pueden este Venir aquí Si les interesa Y Adquirir las postales Mucho más baratas ¿No? Porque todo esto Por ejemplo Comprarlas online Pues si requiere Un costo De envío Requiere Por ejemplo Pagarle a la persona Que se encarga De vender Todo esto De atender Los correos Etcétera Etcétera Comentar al respecto Para que Conozca A ver Ah bueno Ok Esos son posters Ok Esos son posters Que Bueno No he podido Mandar a imprimir Porque la verdad Como les dije Hace ratito Bueno Yo vivo de mi trabajo O vivo de esto Entonces Pues si me sale Un poquito caro Mandar a hacer los posters No lo he podido hacer Pero Tenía yo pensado Hacer una serie De dioses Y guerreros De Anáhuac Esperemos que Si les interesa En breve Podamos tener Algo de esto No se si tengan Más preguntas Si no se se mueran Aletazos A la mejor De intervención No 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 Bueno De hecho Esto empezó Como un juego de rol Nada más Que no está Concluido Por la cuestión De este Otra vez De los costos De impresión Pero Hice un juego de rol Basado en los personajes Basado en las divinidades Basado en las armas Que se utilizaban Bueno Bueno Esperemos que un día Salga Un día salga Digo ya está hecho Hace falta Pues invertirle Y trabajarle más duro Que es Pues a lo que